Iglesia Cristiana La Familia presenta Un mensaje a la luz de la palabra Con el pastor Bernardo Ríos A continuación Dice la palabra del Señor así Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En Cristo Oramos Señor muchas gracias por el día de hoy Usa este sermón Padre para enseñarnos tu palabra Tu nombre sea glorificado Señor en estos minutos que vamos a estar abriendo las escrituras No abramos solamente la Biblia sino que abramos también nuestro corazón a esta exposición Que no solamente oigamos sino que podamos ser edificados en espíritu Fortalecidos Tu iglesia afirmada en la fe Y bendecidos en general Padre todos los que estamos en este lugar Señor esta es una gran responsabilidad El deber de compartir las escrituras con mis hermanos Todos los que predicamos Señor queremos hacerlo lo mejor posible Nos toca lidiar Padre con nuestras limitaciones Y por eso necesitamos Señor que nos ayudes Especialmente en este tema Dame claridad, dame sabiduría Dame Señor autoridad Dame todo lo que necesito Para ser efectivo Y poder comunicarlo bien Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén, gracias hermanos Pueden sentarse Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de este tema que hemos titulado Escogidos Redimidos Y sellados por Dios La semana pasada hermanos Estuvimos viendo la introducción a esta epístola de los Efesios Este, no sé si se recuerda Dijimos que esta epístola está magistralmente dividida Hay tres capítulos que son los primeros tres Que tratan sobre la doctrina Y luego los últimos tres capítulos del 4 al 6 Que tratan sobre la conducta cristiana El día de hoy hermanos Vamos a ver del verso 3 al verso 14 Es uno de los pasajes difíciles de la carta de los Efesios Le pediría su concentración Para que podamos entonces entender este tema hermanos Este tema que vamos a ver el día de hoy Habla de la salvación de los creyentes Viendo la salvación nuestra Desde el pasado El presente La era presente en la que estamos Y el futuro La era que vendrá después de esta era Vamos a aprender que la elección Es algo del pasado La redención es algo del presente Algo que sucedió en el tiempo Y Que nuestra herencia completa Se encuentra en el futuro Cuando ya finalmente estemos con el Señor Podríamos decir hermanos Que este mensaje es Trinitario en un sentido ¿Por qué? Porque vamos a ver Que el Padre es el que escogió Desde la eternidad pasada El Hijo Dios el Hijo Es el que Nos redimió en el tiempo El tiempo presente Y el Espíritu Santo Es el que sella A cada creyente Que Dios escogió desde el pasado Y que luego Cristo redimió en el tiempo El Espíritu Santo Les sella Para el futuro Para la eternidad futura Veremos entonces al Dios trino Trabajando en este sermón Espero que no haya ningún Unicitario entre nosotros Porque le va a resultar Muy incómodo Oír este sermón Puede ser que por ahí hay alguien Nunca sabemos Porque va a decir Yo no creo en la Trinidad Me están hablando De un sermón Donde el Padre El Hijo El Espíritu Santo Los tres tienen que ver En la salvación mía Bueno que Dios nos ayude Si hay uno por ahí pues Que tenga paciencia Vamos a ver nuestro bosquejo El día de hoy hermanos El día de hoy vamos a desarrollar Tres puntos con la ayuda de Dios Y en el punto número uno Vamos a estar hablando hermanos De que fuimos escogidos por el Padre En la eternidad pasada Eso lo vamos a ver en el verso 3 al 6 Efesios 1 3 al 6 Luego vamos a aprender Que fuimos redimidos por Cristo En el tiempo presente Y eso lo vamos a estudiar En Efesios 1 Verso 7 al 10 Y por último Vamos a ver Que fuimos sellados Por el Espíritu Santo Para el futuro En Efesios capítulo 1 Verso 11 al 14 Y ahí vamos a estar entonces En esa sección Del verso 3 Que fue el primer verso Que leímos Hasta el 14 Y todavía vamos a tener Un sermón más Entonces en Efesios La semana que viene Y con ese sermón Vamos a terminar Nuestro primer capítulo Bueno vamos a ver entonces Nuestro punto número 1 hermano Bajo el cual Estaremos aprendiendo Que fuimos escogidos Por el Padre Desde la eternidad pasada Y para eso Lea una vez más conmigo El verso 3 Pero vamos a continuar Hasta el 6 Dice Bendito sea El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales En Cristo Según Nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según El puro afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Con el cual Nos hizo Aceptos En el amado Amén Bueno En este punto hermanos Vamos a hablar Entonces De como En la eternidad pasada Un término que Espero poder explicar El día de hoy Más adelantito El Padre Hermano Escogió Aquellos Que habían De ser Salvos Esto es lo que Vamos a estar Analizando El día de hoy Y vamos a ir Frase por frase La primera frase Dice Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Este es el Apóstol Pablo Con sus Palabras Bendiciendo A Dios La palabra Original Es Eulogeo Que es de donde Se deriva La palabra Elogio Esa palabra Elogio Quiere decir Reconocer La bondad De una persona Es decir Pablo Al decir Bendito Sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Está reconociendo La bondad De Dios Creo Que todos Sabemos Que Dios Es bueno De esta palabra Elogio O eulogeo Que es Bendecir Bendicere En latín Que quiere decir Decir algo bueno De alguien Es que viene Una famosa Palabra Que se usa En los funerales Que es la palabra Eulogia La eulogia En un funeral Es cuando llega El momento En que va a haber Un grupo de personas Que van a pasar A decir Cosas Buenas Del difunto Se entiende Entonces Que van a Reconocer De alguna manera La bondad Del difunto Las cosas Buenas Del finadito Que está ahí Algunas veces En cuerpo presente Algunas veces Cremado En un Tarrito Así de ceniza En un Bowl De ceniza Y pasan Las personas Y comienzan Entonces A hacer La eulogia Es decir Reconocer La bondad De esta Persona Lamentablemente Como bien Sabemos Algunas veces Son mentiras Porque bueno Solo Dios Si Bueno Solo Dios Hay gente Quizás Moralmente Más Correctos Que otros Y está Y está bien Bueno Reconocer Hasta cierto Punto La buena Moralidad De la gente Porque al que Honra Dice la Biblia Honra Es bueno Honrar A los que Merecen Honra Pero cuando Bendecimos A Dios Podemos Bendecir A Dios Sin el Más Mínimo Temor A equivocarnos Que estamos Diciendo Que Él Es bueno Y que Es Verdad Podemos Entonces Cada palabra De bendición De elogio Que hagamos A Dios Es verdad Es más Creo que más bien Nos quedamos Cortos Si Nos faltarían En sí Palabras Para reconocer Toda la grandeza De Dios Y la razón Que nos faltarían Palabras Es porque Dios es Infinito Y nosotros No podemos Llegar a Comprender Esa infinitud De Dios Como para Alabarlo Y reconocer Su bondad Al nivel Que Él Verdaderamente Lo merece Que hizo Ese Dios Que es bendito Ese Dios Que es bendito Dice Nos bendijo Estén en el texto Hermano Abran su Biblia Abran su Biblia Estén en el texto Por favor Para que me vayan Siguiendo lo que Yo voy explicando Dice Pablo Que nos bendijo Primero dice Pablo Bendito sea Dios Pero ahora Reconoce Que ese Dios Que es bendito Es un Dios Que nos bendijo A nosotros Aquí cabe Aclarar Que Dios Nos bendice En un sentido Y nosotros Le bendecimos A Él En otro sentido No podemos Bendecir a Dios En el sentido Que Él nos bendice A nosotros Porque nosotros No somos Dios Nosotros Bendecimos a Dios Con nuestras Palabras Él nos bendice A nosotros Con sus Hechos Porque eso es Lo que Pablo Va a reconocer En este pasaje Lo que Dios Ha hecho Por nosotros Para bendecir A Dios Entonces nosotros Los seres humanos Hablamos cosas Buenas De Él Dios nos bendice A nosotros Por medio De mostrarnos Su bondad En Cristo Por medio De sus Acciones Como nos bendijo Nos bendijo Con toda bendición Espiritual Verso 3 Sígame En el verso 3 Nos bendijo Con toda bendición Espiritual Se refiere Hermano Aquí A todas las Cosas Que Dios Nos da Cuando nosotros Llegamos a ser Sus hijos Por la fe En Cristo Jesús ¿Cuántos saben Hermano Que cuando nosotros Estamos en Cristo Ya somos Bendecidos? Muchas veces Hermano Los cristianos Entendemos Que ahora Ya soy su hijo Entonces ahora Si ya tengo Derecho Como de pedirle Más cosas A Dios No está mal Pedir cosas A Dios Porque de hecho Hay un pasaje En la Biblia Que dice Pedid Y se os dará Pedir No es malo Es malo Cuando entendemos Que pedir Es como todo Lo que nosotros Tuviéramos que estar Haciendo cada vez Que oramos No Parte de orar También consiste En reconocer Que ya Somos Bendecidos Hermanos Por el Señor Dice Que nos bendijo No dice Que nos bendecirá Verdad Que nos bendijo Ya somos Bendecidos Con toda bendición Espiritual Entonces Cada vez Que usted vaya A orar Hermano Y tenga una necesidad Y le vaya A pedir a Dios Está bien Dios no prohíbe Que le pidamos Pero siempre Acuérdese De dar gracias Por lo que usted Ya tiene Porque muchas veces Somos muy mal Agradecidos Hermano No reconocemos Lo que ya tenemos Pasamos pidiendo Cosas Y cuando Dios No nos las da Porque él es soberano A veces dice no Nos resentimos Con Dios Cuando Dios Nos puede decir Legítimamente Es que tú Ya eres Bendecido Hijo Miré una entrevista De un hombre El hombre Yo le calculo Unos 55 60 años De edad Más o menos Y es un hombre Rico Le estaban preguntando Acerca de su riqueza Y él dijo Hoy A mi edad A la edad Que tengo Soy un hombre Rico Porque tengo Dinero Dijo el hombre Pero También me doy Cuenta Dijo Que cuando yo Tenía 18 años Y no tenía El dinero Que hoy tengo Yo era rico En otros sentidos Que no lo soy ahora Y comenzó a describir Algunos Dijo Por ejemplo Yo no era rico En dinero Pero tenía Mis padres vivos Y podía hablar Con ellos Y hoy Que ya no los tengo Me doy cuenta Que fue una riqueza Que no supe valorar En su momento También dijo Estaba joven Lleno de salud Y me sentía Muy bien físicamente Como se siente Uno a los 18 años Y a hoy Me doy cuenta Que eso era Una riqueza También Que yo tenía Estaba joven Y me faltaban Muchos años Por recorrer Y eso era Una riqueza También Hoy tengo dinero Pero no tengo Esas cosas Ahora este hombre No era un hombre Cristiano Sin embargo Estaba reconociendo Algunas cosas De la vida Natural Que a veces Uno ya tiene Y que uno no valora Pero nosotros Hermano Ya somos Bendecidos Porque nosotros Tenemos a Cristo Tenemos a Cristo Con nosotros Entonces Espiritualmente Hablando Nosotros ya Somos ricos Porque La mayor riqueza Y sabiduría De Dios Hermanos Se encuentra En Cristo Jesús Nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Y aquí De alguna manera Hermanos Este pasaje Habla De esta doble Ciudadanía Que nosotros Tenemos Los creyentes De alguna manera Tenemos una doble Ciudadanía Somos ciudadanos De nuestros países Pero también Cuando nosotros Hermano Nacimos de nuevo Somos considerados Ciudadanos Del reino De Dios Estas expresiones Hermano Cielo Reino De Dios O lugares Celestiales Se refiere A lo mismo Porque Filipenses 3 20 Dice claramente Que somos Ciudadanos Del cielo Que nuestra Ciudadanía Está En los cielos Entonces Tenemos muchos Privilegios Y muchas bendiciones Hermano Por ser hijos De Dios Hay cosas Que aun Cuando vivimos En este mundo Hostil En este mundo Difícil Que las cosas No siempre Salen Como nosotros Queremos Podemos Decir Como decía Pablo Sin embargo Con toda la lucha Y la hostilidad Que yo pase En este mundo Yo tengo Unas bendiciones Espirituales Que me ayudan A salir adelante En este mundo Mire lo que dice Segunda de Corintios 4 8 al 9 Segunda de Corintios 4 8 al 9 Dice Que estamos Atribulados En todo Mas no Angustiados Dice Pablo En apuros Mas no Desesperados Perseguidos Mas no Desamparados Derribados Pero no Destruidos Y si usted Lo alcanza A ver Pablo Está hablando De esa tensión La tensión Que existe Hermano Entre Que estamos En esta tierra Que nos puede Resultar Contraria Y hostil Pero que también Pertenecemos A una ciudadanía Espiritual Que es la que Nos da la fuerza Cualquiera que sea La situación Y eso es lo que Pablo está Reconociendo aquí Atribulados Si Pero no Angustiado En apuros Si Pero no Desesperado Perseguido Si Pero no Desamparado Y derribados Pero no Destruidos Porque hermano Porque nosotros Hemos sido Bendecidos Con toda Bendición espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Entonces Eso es algo Que debemos Tener claro Ya somos Bendecidos Porque Según Nos escogió En él Esta palabrita Márquela Saque su marcador Y márquela Nos escogió Porque esta es la palabra Clave de nuestro Encabezado Que nuestro Encabezado Es Escogidos Por el Padre Desde la eternidad Pasada Y esta palabrita Hermanos Es el tema De la elección Divina De las almas Que resulta Un tema Un poco complicado Siendo sinceros ¿Por qué? Porque hay dos corrientes En este tema De la elección La predestinación Está La corriente Hermano Que entiende Que es lo que yo creo Que Dios Nos escogió Incondicionalmente Desde la eternidad Pasada Y eso es lo que voy a Tratar de explicar Hoy Voy a tratar De que entendamos Que esta postura Es más bíblica Que la otra ¿Ok? Reconociendo Que dentro de la otra Postura También hay hermanos En la fe Y cristianos Nacidos de nuevo Y verdaderos hijos De Dios Pero ellos La entienden así Ellos la entienden Que Dios Mirando Desde la eternidad Pasada Como conoce El futuro Él vio primero Quien lo iba a elegir A él Y entonces Cuando Dios Desde el pasado Mirando al futuro Vio quien lo iba a elegir A él Después Dios Lo eligió A la persona Pero lo que ellos Entienden es que Dios eligió A la persona Porque la persona Primero eligió A Dios Yo entiendo Por las escrituras Y yo amo Y respeto a los hermanos Que tienen la otra postura También No hay ningún problema Seguimos siendo hermanos En Cristo Pero yo entiendo Por las escrituras Que Dios Desde la eternidad Pasada No dio nada Bueno En los que Él iba a escoger Sino que Él los escogió Porque a él Le plació Hacerlo Y alguien va a tener Problemas con esto Pero de eso trata El sermón El día de hoy De que aclaremos Por qué Dios hizo eso Por qué a alguien Le podría sonar eso Como arbitrario Como si Dios Estuviera echando Monedas al aire Y una la tirara Al cesto de basura Y otra la guardara Porque hay personas Que así les suena La elección de Dios Lo que yo entiendo Hermanos Por las escrituras Es Que el hombre Cuando usted ve Que una persona Elige a Dios En este tiempo presente Es simple y sencillamente Porque Dios Ya le eligió Primero A esa persona En la eternidad Pasada Entiendo yo entonces Que la elección Hermanos Es algo soberano Que Dios La llevó a cabo Con ciertas personas Como a él Le plació Y que esa elección Es incondicional Porque no habíamos Nacido Y no habíamos Hecho nada bueno Ninguna obra buena Como para que Dios Dijera Por cuanto tú Tienes buenas obras Yo te voy a elegir Yo creo que un pasaje Que ejemplifica esta declaración Y que es un pasaje clásico Es Romanos 9.11 Vamos a leerlo Pues no habían Aún nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama ¿De quién está hablando Aquí el pasaje hermanos? Jacob Y Esaú A Jacob Ame A Esaú Aborrecí Aborrecí ahí No quiere decir Odiar Simplemente que lo pasó Por alto Lo pasó por alto A Jacob Lo escogió Y a Esaú Lo pasó por alto No es que Dios Agarró a Esaú Y lo mandó al infierno No No Sino que todos Los que somos Descendientes de Adán ¿Hacia dónde vamos? Hacia el infierno Y de ese grupo de gente 100% De seres humanos Que van al infierno Dios salva A los suyos Pasa por alto A los que van En ese camino Que es lo que ellos De alguna manera Han escogido Es un poco complicado Esto Y Salva a los suyos Salva a los suyos Y cuando lo hizo Antes que nacieran Antes que se dijera Jacob hizo algo bueno Y por eso Dios Lo escogió O Esaú hizo algo malo Y por eso Dios Lo rechazó Usted tiene que aprender Algo hermano Cuando usted vea A un hombre O a una mujer Buscando a Dios De corazón Es simple y sencillamente Porque Dios Ya encontró A esa persona primero Porque no es que nosotros Le dimos primero a él Él nos vio primero A nosotros No es que nosotros Le amamos primero a él Sino que él nos amó A nosotros primero La escritura es clara En este tema hermanos Entonces ¿Qué es lo que hace el Señor? Regenera a la persona Por medio del nuevo nacimiento Y cambia sus afectos Para que ahora entonces Pasemos De odiar a Dios O de ser indiferentes a Dios A amar a Dios ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes De la fundación del mundo Siga leyendo ahí conmigo Desde antes De la fundación del mundo Es decir Antes de la creación Antes de la caída Antes del diluvio Antes del nacimiento De Israel Como una nación Antes del tiempo Dios escogió A un grupo de personas Para que fueran Sus hijos Ahora esto no le suena Extraño a usted ¿Por qué? Porque resulta Que también Desde antes del tiempo Dios decidió Sacrificar a su hijo En la cruz Y eso está en las escrituras Veamos Primera de Pedro 1 19 al 20 Primera de Pedro 1 19 al 20 Dice Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los postreros tiempos Por amor A vosotros El Señor Desde antes De la fundación Del mundo De alguna manera Planeó la crucifixión De su hijo Para que se salvaran Un grupo De personas Todo parece indicar Según Efesios Que al mismo tiempo Que Dios planeó La crucifixión Del hijo También planeó Una lista De nombres A los cuales El hijo Iba a salvar La Biblia Nos da más respaldo De esto Por ejemplo La Biblia dice Que los que se pierden Son aquellos Que nunca estuvieron Escritos En el libro De la vida Del cordero El cual Ese libro Fue elaborado Desde el principio Del mundo Dando a entender Entonces Que si los que se pierden Es Porque el nombre Su nombre Nunca estuvo escrito Los que no se pierden Es porque su nombre Siempre estuvo escrito Veamos Apocalipsis 13 8 Apocalipsis 13 8 Y la adoraron Todos los moradores De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Desde el principio Del mundo Quienes se perdieron Aquellos Que sus nombres No estaban escritos En el libro De la vida Del cordero Que implica esto Que cuyo Que los nombres Que estaban escritos Son los nombres De los que no Se perdieron Todo parece Indicar entonces Que cuando el padre Planeó la crucifixión Del hijo Hizo una lista De nombres Que iban a ser Salvados Por medio De ese sacrificio Entonces Cuando el padre Decidió Que el hijo Iba a morir En la cruz Todo parece Indicar Que esa muerte En la cruz No era Para ver Si el hijo Podía salvar Algunos Sino Para garantizar La salvación De aquellos Cuyos nombres Estaban escritos En el libro De la vida Del cordero Muchos entienden Así el sacrificio De Cristo Hermano Que Cristo Fue a la cruz No había Nadie salvado Y el padre Dijo Te voy a mandar De tu modo A la cruz A ver A quien Salvas No sabemos En si Quien se va A salvar Vamos a ver Quien se digna A creer En ti Pero todo Parece indicar Que las escrituras Nos dicen Que más bien Fue para Garantizar La salvación De aquellos Que el señor Había escogido Desde antes De la fundación Del mundo No por sus Buenas obras Porque no habían Nacido Todavía No murió Entonces Para ver Si salvaba Sino para Garantizar La salvación De los suyos Por eso es que Sus ovejas Oyen su voz Y nadie Los puede Arrebatar De su mano El evangelio De Juan Es claro En eso ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él Vea todo el hilo De pensamiento Que lleva Pablo Tan ordenado Palabra por palabra Dice Que nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que Fuesen santos Y sin mancha Delante de él Y es una aclaración Muy importante Y muy pertinente Porque alguien Diría Ya soy escogido ¿Y ahora qué? ¿Puedo hacer lo que quiera? No Dice Pablo Fuiste escogido Para hacer lo que Dios Quiera Por eso es que El nuevo nacimiento ¿Qué pasa En el nuevo nacimiento Hermano? El día que usted Nació de nuevo Que algunos teólogos Dicen No podemos determinar Exactamente el día Del nuevo nacimiento Yo estoy un poco De acuerdo con eso No se puede determinar Pero hay un momento En que hubo un cambio De afectos Dentro de nosotros ¿Cómo fue que dejaste Todo lo del mundo Que tú amabas? Aquellos que veníamos Del basurero del mundo ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pasó un milagro Hubo un cambio De afectos Dentro de ti Comenzaste entonces Al nacer de nuevo A odiar Lo que amabas Y Amar Lo que odiabas ¿Por qué crees Que estamos aquí Hoy sentados? Porque amamos Congregarnos Amamos cantar alabanzas Oír el evangelio Esto no lo estarías Pensando de esta manera Si no hubiera sido Regenerado Pero como fuiste Regenerado Y tus Afectos internos Fueron cambiados Por eso es que Los de allá afuera Nos persiguen mucho Cuando nos convertimos Y te dicen ¿Qué te hicieron ahí? Te lavaron el cerebro Te desconozco Eres otra persona Claro Somos otra persona Nacimos de nuevo Tenemos una nueva Naturaleza Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús La evidencia De que eres salvo Obviamente No es la perfección Porque no somos Perfectos Pero si una vida Transformada Y muy diferente De lo que era Antes Sin mancha Santos y sin mancha ¿Puede un cristiano Todavía en este tiempo Presente Alguna vez Enlodar su vestido Blanco? Si Todavía podemos Enlodar nuestro vestido Blanco Pero llegará Un día En que por ser Santos Es decir Apartados Y separados Para Dios Una palabra Que expliqué En el tema Pasado Nuestros vestidos Serán blancos Y resplandecientes Entonces Nuestra elección divina Tiene una evidencia Y esa evidencia Es que nosotros Caminamos En santidad Delante del Señor No es definida Necesariamente Por como soy Ahorita Porque a lo mejor Ahorita usted Me conoce Mis defectos Y yo puedo Tener pecado Todavía Tengo Usted también Pero yo llevo Una dirección Y esa dirección En la que yo voy Yo voy Hacia la santificación ¿Cómo sucedió eso Hermanos? Siga leyendo Conmigo Adiéndonos ¿Qué? Predestinado Marca esa palabra ¿Por qué hay gente Que entiende Que esa palabra La inventó Calvino? Esa palabra No la inventó Calvino Por eso usted Tiene que estar Con Biblia en mano Y marcando Lo que yo estoy Predicando Esa palabra Es de la Biblia Es bíblica El Espíritu Santo Se la reveló A Pablo Tanto en Efesios Como en Romanos También No voy a hablar Mucho de la predestinación Porque cuando estuvimos En Romanos 8 Estuvimos ahí Semanas Hablando De la predestinación Y de la elección Pero si Cabe aclarar Que hay gente Que escucha Predestinación Y entiende Que es algo Antibíblico Cuando está En tu Biblia La palabra Original es Proorizo Con doble O Y Z Y habla De determinar U Ordenar Algo por adelantado Para que suceda Ordenar algo Por adelantado Para que suceda Para que suceda Proorizo Predestinación Podríamos encontrar Respaldo De esto En las escrituras Por supuesto Mire lo que dice Hechos 13 48 Hechos 13 48 Dice así Los gentiles Los gentiles Hostilidad Hostilidad Persecución Y su vida Corría peligro Que decía Pablo Me es necesario Ir por causa De los escogidos Allí no había Ni un cristiano Pero si había Que escogidos Que iban a ser Que cristianos Porque habían De creer Habían de creer Hechos 16 14 Hechos 16 14 Entonces Una mujer Llamada Lidia Vendedora de Púrpura De la ciudad De Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Marque eso Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese Atenta A lo que Dios Decía ¿Qué dije? A lo que Pablo Decía Perdón ¿Quién abrió El corazón De Lidia? Dios Todas las mujeres Que estaban ahí Estaban escuchando Audiblemente Lo que estaba Diciendo Pablo A Lidia El Señor Le abrió El corazón Directamente Tú eres mía La palabra No va a llegar Solo aquí La palabra Va a llegar Aquí Aquí Mientras yo predico A todo Le está llegando aquí Pero solamente Las ovejas Del Señor Oyen su voz Aquí Que son suyos Son de él Son sus hijos Algunos tuercen Romanos 8 29 Ya lo expliqué Cuando di romanos Que a los que conoció También los escogió Y esa palabra Conoció La entienden Como lo que estaba Yo explicando Hace un rato Que los conoció Desde el pasado Y sabía Que lo iban A elegir A él Y por cuanto Lo eligieron A él Entonces Él los eligió A ellos Eso es Hermano Arminianismo Eso es Dejar la salvación En las manos De las personas Es decir Cristo murió En la cruz No sabemos Quien se va a salvar Y sálvese Quien pueda A ver Quien se apiada De ver ahí A Cristo Ensangrentado Y le dice Ok Te acepto En mi corazón Ya no voy a abundar En Romanos 8 29 Traía mucho material Acá Pero si ya lo vimos Voy a ver el tiempo Y mejor continuamos Para que hermanos Para que nos predestinó El Señor El Señor Nos predestinó Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Vea que el cristianismo No es solamente Un cambio de religión El cristianismo Es un cambio De naturaleza Porque de eso Habla aquí La adopción Dice que Dios Nos adoptó Para ser Hijos de Él Por medio de Cristo Jesús Esto quiere decir Hermano Que cuando nosotros Nacemos de nuevo Por medio de la adopción Que es algo milagroso La vida de Dios Comienza a fluir En nosotros La vida de Dios Comienza a estar En nuestra vida Cuando usted oiga Esta palabra Adoptar No piense Adoptar Como entendemos La palabra Adoptar En términos humanos Por ejemplo Si usted adopta Un hijo Y usted es un buen Hombre O una buena mujer Es muy posible Que usted llegue A amar al hijo Adoptado Igual Que a sus hijos Biológicos Es muy posible Y es posible Que usted no tenga Ninguna discriminación Entre el adoptado Y los biológicos Pero sabe Que usted no puede hacer Darle su genética Al hijo Adoptado Si usted Si usted los llevara A un ADN Saldría Que los biológicos Son suyos Y el otro No es suyo Aunque usted Los ama Todos por igual Eso no pasa Cuando Dios Nos adopta En ese sentido La adopción De Dios Es diferente Porque Dios Si tiene el poder De impartirnos Su Espíritu Santo Dentro de nosotros Y por lo tanto De transmitir A nosotros Su vida La vida De Él A nosotros No es que nosotros Nos volvemos Dios Ok Pero De alguna manera Hay una prueba De que somos Sus hijos Hay una prueba Hermano Indefectible De que somos Sus hijos Porque el Espíritu Santo Que está dentro De nosotros Clama Abba Padre Y da testimonio De que somos Hijos de Dios 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 no solo Nos adopta Lo que podría ser Cualquier padre Con un muchachito Solo Dios Nos hace Que su vida Fluya en nosotros Usted puede adoptar Un niño Pero no puede hacer Que su vida Fluya en Él Dios sí En ese sentido La adopción de Dios Es mucho más poderosa Que toda adopción Humana Que pudiera existir ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios Hace estas cosas Y toma estas decisiones? Lea conmigo Según El puro Afecto De su voluntad Según El puro Afecto De su voluntad No fue Que vio Algo bueno En mí Fue que Así Él lo quiso Por el afecto De su voluntad No son Tus buenas Obras Porque Te escogió Antes que existieras Es imposible Que hayas hecho Buenas obras Para ser escogido Para la alabanza Este es un texto Muy rico hermano Teológicamente hablando Es muy rico De hecho yo voy Por encima Pero nos podríamos Quedar mucho tiempo Con cada una De estas frases Pero a mí no me gusta Dar las series así hermanos El hermano Lloyd Jones Me parece que tardó Once años En Efesios Once años A mí sinceramente Yo respeto mucho A los hermanos reformados Que dan así series Súper largas A mí sinceramente No, no me gusta Creo que estaría bien Ya para un seminario Teológico así Ver Efesios Palabra por palabra Pero Pero este es un Libro De la categoría Teológica de romanos Pesado en teología Hermanos Yo lo que hago Es sacar el extracto De cada frase Lo más importante Para que lo entendamos Y tratar de comunicarse Lo hermano A ustedes Y tratar de respaldarlo Con la Biblia Porque si no Queda en mis meras Opiniones Para la alabanza De la gloria De su gracia Para quien fue La gloria En nuestra salvación Para quien es La gloria En nuestra salvación Para Dios Precisamente Más adelante Cuando lleguemos Al capítulo 2 Aprenderemos Que la salvación No es por obras Para que nadie Se gloríe Si la persona Hubiera escogido A Dios Como muchos dicen Que Dios Vio en el futuro Y vio a los que Lo escogieron a él Y luego Él los escogió A ellos Eso tendrían De que gloriarse Las personas Porque estarían diciendo Parte de mi salvación Es gloria a Dios Parte de mi salvación Es gloria a mí Yo lo escogí a él No Esto es para La alabanza De la gloria De su gracia ¿Usted quiere saber Usted que puso En su proceso De salvación? Usted lo único Que puso hermano Fueron Sus pecados Ya Pues ya Algunos que digan No es que yo Quiero participar Y quiero poner Algo también En mi salvación Tus pecados Eso fue lo que pusiste No tenías Nada bueno Que poner Y mire lo que dice Esta frase Esta frase es linda Con la cual Nos hizo aceptos En el amado Verso 6 Habrá su Biblia En Efesios 1.6 Hermanos Efesios 1.6 Habrá su Biblia Póngasela en las piernas Y vayan marcando Lo que voy diciendo Con la Con lo cual Nos hizo aceptos En el amado ¿Sabe que quiere decir esto? Quiere decir que Él Nos embelleció La palabra Aceptos Es la palabra Griega Charito Que viene de Charis Que significa Gracia Y aquí quiere decir Agraciar Usted sabe Cuando alguien dice Ay fulano Es muy agraciado Usted sabe a que se refiere Como que tiene cierto Perfil de belleza O de buena presencia O que se yo Y aquí lo que está diciendo Pablo hermanos Es Que somos agraciados Es decir Embellecidos O adornados Porque creemos En Cristo Y así es como Nos ve el Padre Y nos hizo entonces Aceptos En el amado ¿Por qué tuvimos Que ser agraciados Para ser aceptados? Porque el pecado Nos hace feos No mire a nadie Estamos hablando Espiritualmente Hermanos No en términos Humanos Una persona Puede ser Muy bella Físicamente Y el pecado Le hace Feo Para que sea Aceptado Por Dios Es porque Dios lo adopta Y luego Lo acepta En el amado Es decir Lo embellece En Cristo Había un letrero Dice en una iglesia Que decía Si eres Feo Y pecador Eres bienvenido Aquí te ayudamos A que dejes De ser Pecador Si porque Lo feo Eso ya Es otra cosa En este punto Hermanos Que nos tomó 40 minutos El encabezado Uno Voy a tratar De resumir Los dos El encabezado Dos y tres Creo que podemos Poner Un clavo En este sermón Para que quede En su corazón Con una ilustración Que han usado Muchos Para tratar De entender Este tema De la elección Divina Y de que el hombre Tiene que creer Dios elige Pero el hombre cree Y la ilustración Va así Han dicho hermanos Que más o menos Es como si uno Mirara desde aquí Al cielo Y cuando miras Al cielo Miraras un letrero Que dice Todo aquel Que quiera entrar Puede entrar Y entonces Vas al cielo Entras Y cuando volteas Hacia la entrada Ves un letrero Que dice ahí Escogido por Dios Desde antes De la fundación Del mundo Esta es una ilustración Muy hermosa Que nos Deja entender La soberanía De Dios En la salvación Porque el es El único Que salva Pero también La responsabilidad Que tenemos De escuchar El evangelio De responder Al evangelio En fe Que es algo Que vamos a ver Ahorita Cuando lleguemos Al tema De la redención Punto número dos Redimidos por Cristo En el tiempo presente Redimidos por Cristo En el tiempo presente Efesios 1 7 al 10 Dice En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecado Según las riquezas De su gracia Que hizo Sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría E inteligencia Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Según el beneplácito Según su beneplácito En el cual Se había propuesto En sí mismo De reunir Todas las cosas En Cristo En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Así Las que están En los cielos Como las que están En la tierra Ok Ya el Padre Nos escogió En el pasado En la eternidad pasada Pero ahora Esa salvación Se tiene que hacer Efectiva En el tiempo Y para eso Vino el Señor Jesucristo En el tiempo Hace unos dos mil años Más o menos Cuando digo presente Hermano No me refiero Al día de hoy Cuando digo presente Me refiero a esta era presente La era presente La era del tiempo La eternidad pasada Cuando el tiempo No había sido creado Por Dios Pero en esta era presente Entonces el Hijo Dice Lea conmigo ¿En quién tenemos redención? La palabra redención El apóstol Pablo La toma del mundo legal Del imperio romano Lo que tenía que ver Con leyes Con abogacía Etcétera Y por lo general Aunque tenía varios usos Uno de sus usos Más comunes Para redención Era la compra De un esclavo Con el propósito De dejarle libre Consistía más o menos En lo siguiente Una persona Ya fuera un familiar Un amigo Etcétera Veía a alguien Que era un esclavo Que estaba quizás sufriendo Y entonces esta persona Le redimía Le compraba Y una vez que le compraba Le extendía un certificado Que lo hacía legalmente libre Le decía Ya te compré Ya no tienes amo Ahora eres mío Yo podría ser tu amo Si quisiera Pero yo lo que hago Es darte tu libertad Esa es la connotación legal De la palabra redención Cuando esa palabra Pablo la espiritualiza En el Nuevo Testamento Para darle un contexto De un contexto bíblico Un significado bíblico Entonces es Que cada vez que tú veas La palabra redención En el Nuevo Testamento Lo que significa es El precio Que Cristo tuvo que pagar En la cruz del Calvario Derramando su sangre Para poder Comprar Esclavos Por eso dice ahí mismo Por su sangre Lea conmigo Por su sangre Ese es el concepto De redención En el Nuevo Testamento Bíblicamente hablando Tomado del mundo legal Y entonces dándole Una aplicación espiritual Ahora ya sé Lo que alguien podría pensar Alguien que no es Docto en el tema Y yo de esclavo ¿De qué era? Mira lo que dice A continuación Para el perdón De pecados ¿De qué eras esclavo? Del pecado Ese era tu Señor Ese era tu Máster Ese era tu amo Entonces lo que hizo El Señor Con su sacrificio En la cruz Fue comprarte Dejaste de ser Esclavo del pecado Y ahora el Señor Se vuelve Tu dueño Tu dueño Absoluto Es el perdón De pecado ¿Según qué? Según las riquezas De su gracia Esto es tan abundante Hermano Porque resulta Que el Señor Nos redimió Por su sangre Para perdonar Nuestros pecados ¿Por qué? Según las riquezas De su gracia Y esto habla De lo rico Que es Dios Para perdonar Nosotros somos miserables Algunos Cuando se trata De perdonar El ser humano Hermano Es bien miserable Para perdonar A veces te toca Llevar a gente A una reunión Para que se perdonen Ok ya Pero esto no es Porque quieren que se acabe La reunión Que se alargó Y ya en el carro Se van murmurando No yo en realidad No perdoné No Dios es que Nos perdonó Según las riquezas De su gracia Habla de un perdón Continuo Un perdón Continuo Es un perdón Real Es un perdón Irrevocable Ahora alguien dirá Pero yo sigo pecando Si Sigues pecando Y Dios te sigue Perdonando Pero este perdón Que es el perdón De la redención Es un perdón Único Cuando naces de nuevo Ese perdón No tienes Por qué temer Porque es un perdón Que te lo dio Según las riquezas De su gracia Tú te puedes ir Hoy en la noche Y mañana vas a despertar Con ese mismo perdón Ese perdón Dios no va a decir Un día a la mañana Sabes que hoy te lo quito No Claro ¿Necesitas perdón Continuo para limpieza? Por supuesto Porque seguimos caminando Eso significó El lavado de pies Cuando Cristo Le lavó los pies A sus discípulos El lavado de pies Significaba Necesitan todavía Ser limpiados Y santificados Pero no limpiados Para salvación En el sentido De que Esto los va a salvar Pero como caminamos En el mundo Necesitamos una santificación Continua En nuestra vida Créame hermanos Si el perdón de Dios Si el perdón que Dios Nos dio Cuando Él nos redimió Hermano No fuera un perdón seguro Estaríamos en problemas Al minuto De haberlo recibido Lo hubiéramos perdido Porque como somos Los seres humanos Somos pecadores Somos malos Tenemos una naturaleza Dentro de nosotros Con la cual estamos Luchando y batallando Continuamente Que hizo sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría Inteligencia Su perdón es rico Lo hizo sobreabundar Pero no solamente Nos perdona Sino que nos da Sabiduría e inteligencia Para poder vivir De una manera Agradable al Señor Dándonos a conocer El misterio De su beneplácito Todas esas palabras Que utiliza Efesios Aceptos en el amado Según el afecto De su voluntad Para la alabanza De la gloria De su gracia Según su beneplácito Puras palabras Que uno dice Esta palabra Yo no la conozco Pero son Son tan hermosas Y tienen un significado Hermano Tan bonito De reunir Todas las cosas En Cristo En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Esto es lo que Quiere decir hermanos Aquí la palabra Beneplácito Vuelve a hablar De que todo esto Dios lo hizo Por su voluntad No por tus No porque fueras bello Espiritualmente hablando Éramos horribles Porque el pecado Nos hace horribles Delante de Dios Dice que el es Demasiado puro de ojos Para ver el pecado Demasiado santo Y todo lo hizo En Cristo Según la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Una palabra aquí Que es mejor Que la entendamos Con otra palabra Más fácil Es la palabra Dispensación Una palabra Más fácil Sería administración Y más o menos Yo leí un comentario Muy bueno al respecto Y habla De que Adán Como administrador De la casa de Dios Arruinó todo Entendiendo Casa de Dios El mundo El mundo Dios creó a Adán Lo puso como administrador Del mundo Y Adán con su pecado Lo echó a perder todo Y lo que quiere decir Este pasaje Es entonces Que Dios planeó Enviar en el tiempo A otro administrador Que iba a venir Y con su santidad Y sacrificio Iba a arreglar Todo lo que el administrador Anterior había echado a perder Y eso es lo que hizo Cristo Cristo vino Y entonces Sus ovejas Fueron salvados por él Y Cristo lo que puso Fue orden en el mundo Como buen administrador De la casa de Dios Lo cual también Habla hebreos Que Moisés también En cierto sentido Fue administrador De la casa de Dios Pero Cristo Era un administrador Más excelente Que Moisés Y por último Sellados con el Espíritu Santo Para el futuro Efesios 1 11 al 14 En él Asimismo tuvimos Herencia Habiendo sido Predestinados Conforme al propósito Del que hace Todas las cosas Según el designio De su voluntad A fin De que seamos Para la alabanza De su gloria Nosotros Los que primeramente Esperábamos en Cristo En él también Vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuiste sellado Saque su marcador Y marque sellado Es nuestra palabra Clave aquí Con el Espíritu Santo De la promesa Que es las arras De nuestra herencia Hasta la redención De la posesión Adquirida Para la alabanza De su gloria En él mismo Dice tuvimos Herencia ¿En quién? En Cristo Tuvimos herencia Porque el Padre Hizo al Hijo Heredero de todo Y si nosotros Estamos en Cristo De alguna manera Hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual En Cristo Lo que es de Cristo En cierto sentido Es nuestro Hay cosas Que Dios le da A todas las personas Todos los días Por ejemplo El día de hoy Salió el sol Para mí Que soy creyente Y para mi vecino Que es ateo Mañana Quizás lloverá Y me beneficiará A mí Que soy cristiano Y beneficiará A otro Que a lo mejor Es un satanista Lloverá sobre todos Pero hay cosas Hermano Espirituales Que Dios concede Solo a sus hijos Como dice un dicho Por ahí El sol De Dios Sale para todos Pero solo los hijos De Dios Moran bajo la sombra Del Omnipotente ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Al oír el evangelio Y habiendo creído En él Entonces aquí habla hermano De lo que yo decía Hace un rato La ilustración Que yo daba Que alguien dice Ah puedo ir al cielo Porque ahí dice Eres bienvenido Y eso es cuando Estamos ejerciendo Nuestra fe Porque estamos oyendo El evangelio Y nuestra fe Es una respuesta A la predicación Del evangelio Pero esa respuesta La estamos dando Porque hemos sido Vivificados Porque como estábamos Antes de ser cristianos Muertos En delitos Y pecados ¿Cómo puede contestar Un muerto Al evangelio? No puede Si no es primero ¿Qué? Regenerado Si no nace primero De nuevo Entonces aunque Si está hablando De una respuesta Al oír el evangelio Y habiendo creído En él Es porque muy bien Dice Juan 644 Que nadie puede Venir al hijo Si el padre No le hubiera traído Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Y aquí habla hermano Este sello Habla de una garantía La garantía De que Dios Cumplirá Su promesa De salvarnos Nos escogió En la eternidad pasada Nos redimió Efectivamente En el tiempo Y luego viene El Espíritu Santo Que mora dentro De nosotros Y nos pone un sello Y nos dice Esto está garantizado Es como una marca oficial ¿No? Cuando usted busca La palabra sello Por ejemplo En las escrituras Se refería A un proceso Que le ponían Un sello A un documento Tomaban un documento Que por lo general Era un rollo Lo enrollaban completamente Y justo Cuando termina la orilla Derramaban cera Traía el rey Su anillo oficial Y estampaba el sello Y eso quiere decir Que el rey Lo había decretado No se podía cambiar De hecho Cuando el rey Azuero Hace ese edicto Para que maten A los judíos En Esther 8 ¿Qué pasa? Cuando finalmente Esther intercede Por ellos Pero ese edicto Ya se había mandado ¿Qué dijeron? Es un edicto del rey No se puede deshacer Díganle que se armen Y que se defiendan Porque ni el rey Puede deshacer ese edicto Eso era lo que significaba Garantía Por lo menos Tres cosas Encontramos detrás De este sello Tres cosas Número uno Seguridad Los sellos de seguridad Garantizan Que el producto Es seguro de usar No se si usted ha comprado Alguna vez una cosa Y que le dice Si el sello está quitado No lo use Porque quien sabe Quien le quitó el sello Y que le puso ¿No? Usted si sale allá afuera Y encuentra una Coca-Cola Destapada Eso suena muy fishy Yo no voy a tomar Esa Coca-Cola Quien me garantiza Que es seguro Entonces el sello Garantiza seguridad El Espíritu Santo Nos asegura A cada creyente Nos asegura Número dos También significa Autenticidad Es decir Hablando actualmente Hay una especie Quizás De marca Que reclama El ser creador De un producto Y está el sello Está la marca Aunque hay que tener Mucho cuidado Con los chinos Que todo lo imitan Es ilegal Usted no puede hacer Unos tenis Al rato en su casa Acabarlos Y luego recortar Una palomita de Nike Y pegársela Es ilegal Porque esa marca Dice Es mío Somos los propietarios Somos los dueños legales De eso Denota entonces Autenticidad Somos Cristianos Verdaderos El sello El Espíritu Santo Como un sello En nosotros Dice Estos son míos Estos son mis hijos Y número tres Propiedad Habla entonces Los dueños del sello Decía yo hace un rato Son los creadores Del producto Y por último Que son que Las arras De nuestra herencia Esa palabra Arras Es la palabra Griega Arrabón Y significaba Como un pago inicial Una especie Como de cuota De entrada Que garantizaba Que la propiedad Iba a ser pagada Completa Dice Aquí está la entrada Esto es señal De que yo voy a pagar Completamente La propiedad Hasta cuando Y esto es lo que explica Esta parte Quizás a alguien Le podría sonar confuso Como sea que soy Medio cristiano Pero todavía No es garantizado Que soy cristiano Porque apenas se pagó La entrada Y no han pagado Todo el precio Que yo valgo Esto no lo aclara La última frase Hasta La redención De la posesión Adquirida Esta posesión Cuando fue adquirida En la eternidad Pasada Cuando Dios La escogió Luego Fue redimida En el tiempo Y luego dice El Señor Y este sello Yo lo pongo Para que ustedes Vean Que esa propiedad Será finalmente Adquirida por mí Lo que comencé Yo lo terminaré Hasta el final Somos entonces Una posición Adquirida En la eternidad Pasada Por medio De la elección Divina Comprados En el tiempo Por medio Del sacrificio Santo De Cristo En la cruz Del Calvario Y sellados Con el Espíritu Santo Para que nuestro Futuro Este garantizado En el Y para concluir Hermanos Yo no sé Si usted cree Lo que acabamos De predicar Es la palabra De Dios Lo que acabamos De predicar Trate de explicárselo Lo mejor posible Dios Es fiel Dios no rompe Sus promesas Hermano El día de hoy Hermano Los hombres Somos tan mentirosos Hermano Y rompemos Nuestras promesas Cuanta gente No promete Amor eterno En un altar Y miente No yo estaré Contigo Hasta que la muerte Nos separe En la salud En la enfermedad Pase lo que pase Nunca te dejaré Cuantos hijos No mienten A veces No papá Mamá Cuando tú seas Viejito Viejita No te preocupes Yo te voy a cuidar Es más Nunca me voy a casar Para cuidarte En cuanto conocen Alguien que les atrae Se olvidan De su promesa Los políticos Si me eligen Ya verán Que vamos a cambiar La nación En cuanto los eligen Rompen sus promesas El hombre Es mentiroso Casi por naturaleza Hermano ¿Por qué? ¿Por qué cree usted Que exigimos Contratos? Porque sabemos Que el hombre Es mentiroso ¿Por qué cree usted Que el gobierno Exige a una pareja Ir ante un juez Y firmar un acta De matrimonio? Porque saben Que el hombre Es mentiroso Dicen Hay que comprometer En papel a esta persona Después va a querer Dejar a su esposa A su esposo ¿No? Pedimos juramentos Cuando alguien va A una corte Le dicen Aquí está la Biblia Jura decir la verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad ¿Por qué? Porque sabemos Que el hombre miente Pero la Biblia dice Sea Dios Veraz Y todo Hombre mentiroso Podemos estar Eternamente agradecidos Sabiendo que Dios No miente Nos escogió Desde el pasado Nos redimió En el presente Nos sella Para el futuro Y estamos seguros En Cristo De eso trata el libro Váyase a su casa Y en este pasaje Del 3 al 14 Efesios 3 al 1 al 14 Saque su marcador Y cuente las veces Que dice En Cristo En Él En el amado En quien tenemos redención En su Nueve veces Lo va a encontrar Porque todo este mensaje Es Por medio De Cristo Jesús Oramos Comparte Suscríbete Dale like Gracias Por tu sintonía Hasta la próxima Bendiciones Agradecer Y por tu sintonías De каж Gracias.